En un triángulo rectángulo podemos definir tres razones trigonométricas, que son razones trigonométricas. Que son, teniendo en cuenta que el ángulo que vamos a considerar este, podemos decir que el seno de ese ángulo es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Vamos a llamar la hipotenusa A al cateto opuesto B y al cateto contiguo C. Entonces, el seno de este ángulo sería el cateto opuesto, que sería B, partido de la hipotenusa, opuesto porque está en el frente del ángulo, partido de la hipotenusa que es A. El coseno del ángulo es el cateto contiguo partido de la hipotenusa, que sería C contiguo porque toca el ángulo, partido de la hipotenusa que es A. Y la tangente del ángulo es cateto compuesto partido el cateto contiguo. Sería B, partido de la hipotenusa. De aquí, se puede demostrar que la tangente de un ángulo es el seno del ángulo partido del coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque si yo hago el seno del ángulo, que es B partido A, y lo divido entre el coseno, que es C partido A, si yo opero esto, lo pongo bonito, y lo multiplico a un cruz, me queda B por A partido A por C. A cuando se simplifica y me queda B partido C, que es la tangente. Bueno, pues con esto, que es lo que tiene que saber este vídeo, te pueden dar un triángulo, te pueden dar un ángulo, y te pueden dar un lado. Por ejemplo, imagínate que te dan la hipotenusa. ¿Vale? ¿Puedes calcular con eso los otros dos lados, es decir, los catetos? Sí. ¿Por qué? Porque el seno de 30 es, este sería B, este sería C, cateto opuesto, partido de la hipotenusa. Entonces, de aquí queda que B es 5 por el seno de 30. Aquí he puesto 5. Y me da 2,5. Puedo calcular el otro lado, teniendo en cuenta que es el cateto opuesto, y esto lo hipotenusa, el seno de 30, igual a C partido 5. Si yo podría haber sacado C, como 5 por el seno de 30. Sí, sí. 4,33. Pero también podría haber usado la tangente, ¿vale? Ahora, mírame, como la tangente de 30, es el cateto opuesto, que ya lo ha sacado de aquí, partido de un cateto contigo, puede sacarse de aquí. El objetivo es que aprendáis a despejar la C de aquí. ¿Cómo despejaría C de aquí? ¿Cómo? C igual a... C igual a... C igual a 2,5. C igual a 2,5 o también de 3. Eso sí. La C pasa aquí multiplicando y la tangente de 30 para salir bien. Y tiene que dar exactamente lo mismo. Efectivamente, 4,33. Bueno, digamos, es un triángulo rectángulo sabiendo un ángulo y un lado. Pero no siempre me tienen que dar la hipotenusa. Me podrían dar, por ejemplo, teniendo este triángulo donde esto tiene 30 grados, me podrían dar un cateto. Por ejemplo, que esto midiera 3. ¿Puedo sacar lo que mide la hipotenusa de otro cateto? Sí. Teniendo en cuenta que este es el cateto opuesto, el seno de 30 es el cateto opuesto partido de hipotenusa. Y de aquí saco que A pasa multiplicando, el seno de 30 dividiendo, A es 3 partido del seno de 30. El seno de 30, todo el mundo sabe que es un medio, así que esto es 6. Y para sacar el otro cateto lo puedo hacer de distintas maneras. Por ejemplo, voy a hacer por pitado. Sí me da coraje. 6 al cuadrado igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado. Quedaría 6 al cuadrado igual a 6 al cuadrado de 26 menos 9. 5. Siempre. 5. Raíz de 27. Ya que no, raíz de 25. O lo podría haber hecho con el coseno. Mismamente. Coseno de 30 igual a. Cargando contigo es C. Partido de la hipotenusa que es A que es la parcula. C igual a 6 por el seno de 30. ¿Vale? 5,19, 5,2. Vamos a redondear, que es la raíz de 27. Entonces, es cuestión de ir probando. Ahora vamos a hacer otro. Para que no.